Bienvenidos a todos, Shalom. Bueno, como siempre con ustedes, aquí habla Ras Alonso Tzeferri, hermano Alonso Tzeferri, Wendem Alonso Tzeferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial, Jalislase I, Jesucristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Gracias a todos quienes nos acompañan, gracias por continuar con nosotros a lo largo de estas presentaciones, y gracias por tomar interés en algo que inevitablemente nos lleva a nada más que bueno, buenas cosas, al bien. Así es que empecemos como la forma usual, son las 4.26pm, la fecha es lunes, junio 26, 2017. Ahora, tengo que mencionar para que se sepa que la imagen que aparece en la pantalla no necesariamente tiene nada que ver, o sea, claro que tiene que ver porque pues vemos la imagen y lo que representa, lo que representa, claro que tiene que ver con todo lo que traemos al frente, más el tema de la presentación de este video no es necesariamente específicamente atribuido al dibujo o en relación al dibujo, aunque pues sin duda van a aparecer aspectos los cuales van a quedar, pero pues no es a propósito, no más para que se sepa entonces ¿qué es esta presentación? no va a ser un estudio necesariamente pero si va a ser una advertencia, un consejo y presten atención porque hay consecuencias al no al no pues tomar un buen consejo y confíen en que el consejo que comunicamos es bueno y es para nuestro bien, confío en que todo cristiano, todo fiel a Jehová y a Lojín estaría de acuerdo después de escuchar la plática que el consejo que damos es bueno y necesario ahora no no vamos a predicar futuro no vamos a advertir a gente de peligros que hay que venir solamente empecemos diciéndolo hacia las claras sencillamente debemos aceptar las sagradas escrituras y entiendo que hay más escrituras aparte de las que contiene pues una biblia regular se puede decir si no estoy equivocado 66 libros biblioteca de libros sagrados de escrituras sagradas hablamos de una biblia común y corriente 66 libros si no estoy equivocado debemos debemos aceptar esto como la última verdad ahora para todos aquellos quienes quizás tengan dudas no decimos que no hay otras escrituras que sean sagradas o no sean sagradas sabemos que hay muchas otras escrituras las cuales también son inspiradas y por Jehová el Ojín igual como las que contiene la biblia que pues se frecuenta utilizar no hay duda de eso pero voy a decir algo que si no estoy equivocado creo que el emperador el rey de reyes de Etiopía rey de reyes de Etiopía si no estoy equivocado de él lo escuché sabemos que hay otras escrituras pero la biblia que frecuentamos utilizar con los 66 libros en total nos da respuesta a todo o sea en los otros libros quizás encuentremos una perla aquí una joya allá un tesoro pero en la biblia está prácticamente todo lo que necesitamos no hace falta nada en los otros libros pues vamos a a recibir un poco aquí un poco allá pero todo se se encuentra en la biblia aunque no parezca no parezca así así lo es las otras escrituras quizás se entreguen la información más más en una forma más clara más sencilla más directa sin embargo les 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 digo yo porque en esto he puesto mi confianza en que en la biblia podemos encontrar y llegar a los mismos resultados y a las y y declarar la misma información que se encuentran en aquellos libros que son extra bíblicos más es esto se logra cuando Jehová Elohim nos da la bendición de de conectarnos con eso que es del otro lado entonces en lo personal puedo testificar que yo no he prestado mucho tiempo mucho de mi tiempo estudiando otros libros que no están en la biblia más digo las mismas cosas que que se encuentran en esos libros sin sin jamás haberlos leído y cuando doy referencia y explico cómo llegué a esa conclusión mucha gente se queda pues muy confundida porque no o sea ni cerca se a entender cómo pude haber llegado a esa conclusión cuando las escrituras que estoy presentando como referencias no indican o no parecen tener nada en relación con lo que con lo que pues hemos hemos declarado y se se ha confirmado a través de otras escrituras y esto no tomo crédito por por ello yo mismo más el quien me lo permite y es una cosa muy bonita continuando en la biblia que frecuentamos estudiar con los 66 libros se encuentra todo si un caso de emergencia con la pura biblia tenemos respuestas para todas las preguntas que podríamos nosotros hacer entonces nos facilita la situación en esto debemos poner nuestra fe y confianza y aceptarla como verdad arriba y antes que todas otras cosas toda otra información todas otras escrituras todos otros libros documentarios presentaciones estudios declaraciones incluso incluso récords o documentos históricos encuentros arqueológicos tenemos que poner la biblia como la última verdad antes que todo esto si no lo hacemos de esta forma vamos a caer en tentación y cometer error ignorantemente a propósito mente a veces y a veces por envidia pero es inevitable debemos aceptar la biblia como la palabra principal verdadera y todo lo que aprendamos fuera de la biblia tenemos que pues filtrarlo con la con la aceptada verdad que ya está escrito en la biblia entonces debemos por ejemplo la biblia la aceptamos como la última verdad si hay información que encontramos fuera de la biblia no es decir que no tenga aspectos de verdad o que no tenga verdad en la información que adquirimos pero no va a ser pura y en la biblia vamos a encontrar la la última verdad incluso de esa información que hemos obtenido que quizás pueda afligir o pueda envenenarnos con duda si lo aceptamos como verdad antes que la biblia ahora creo empezar a confundirme no estoy seguro como como explicarlo pero vean aquí este es el ejemplo que teníamos pensado comunicar cuando manejamos aquí en el norte de california al parecer a mi sorpresa hay mucho religioso y por consecuencia hay estaciones de radio cristianas ahora en lo personal las disfrutamos aunque a veces pueden ser aburridas pero preferimos eso mil veces a cualquier otra cosa los estudios sea lo que sea aprendemos y al menos es buena plática bueno no hace tanto unos unas dos tres semanas y tenemos todo ese tiempo pensando de hacer esta presentación y hasta ahorita hemos ido en adelante para lograrlo y esperemos ya no los ya en cristo nos lo permita y aquí andamos en el proceso entonces íbamos manejando y estaba un señor anciano que una voz muy calmada relajante y lo escuchamos con frecuencia a su horario cuando da la casualidad que andamos en la calle por a ese tiempo entonces nunca hemos tenido un problema con lo que dice siempre trae sus presentaciones y pues por lo regular dice cosas que no podemos pues debatar o o podemos pelear contra ellas porque pues son cosas muy muy sencillas o no no que sean sencillas pero muy fácil vemos que que está respaldado bíblicamente entonces pues nunca hemos tenido un problema con el señor y al parecer no sabemos el nombre del señor o no sabemos el el nombre de de su programa nosotros creíamos que eran vivo al parecer dice nuestra hermana que o sea de acuerdo a ella dice que es un señor que hacía sus grabaciones ya hace mucho tiempo y que nomás la repiten quizás si parece ser posible porque incluso la voz no sé de su estilo se escucha bien a la antigua el punto es de que lo íbamos escuchando y empezó a hablar de los jueces y empezó a hablar de que pues otoniel y da la casualidad que hemos estado hablando en relación de él y otoniel significa león de dios león de ya y es de la tribu de juda entonces pues empezó a decir no pues otoniel en mi opinión es uno de los mejores jueces porque después de su victoria su triunfo Israel descansó por 40 años y falleció y entonces pues Israel se se meten más problemas y y llegó a Elohim envía otro otro juez para rescatarlos y entonces lo repite como unas dos tres veces dice no en mi opinión es para mí otoniel es de los mejores jueces entonces empieza a hablar un poco más de aquí y de allá en relación a los jueces pero mencionó algo mencionó algo que a la primera o sea lo dijo una vez y realmente aunque lo escuchamos tenemos conciencia tenemos memoria en la conciencia de haberlo escuchado pero no prestamos atención en el sentido que 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 nos dimos cuenta del error que cometió entonces dijo algo más y luego repitió esa cosa que nos llamó la atención pero no pudimos distinguir como error y entonces nos dimos cuenta de lo que había sucedido aquí va la historia dice que otoniel es un caso de nepotismo que porque aunque haya sido un buen juez y en su opinión dice el 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 conductor del programa dice solamente obtuvo su su lugar su posición por conexión familiar por relaciones de familia o sea empezó a utilizar a otoniel como y podemos encontrar la historia de otoniel en en primer en jueces primer capítulo y entonces habla un poco más de él en el tercer capítulo del libro de los jueces otoniel pero entonces el conductor del programa de radio empieza a decir si es buen juez y todo pero pero lo que sucede aquí es algo que vemos con mucha frecuencia alrededor del mundo y lo vemos en nuestros empleos en todos lados el favorismo a las personas ya sea por relaciones familiares por conveniencia por circunstancia sea como sea empezó a decir el tipo que que el nepotismo el colocar personas en posiciones las cuales no están capaces de 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 acomodar o llenar satisfacer de acuerdo a los requisitos dice cuantas veces no vemos que alguien que no está equipado para llevar a cabo una función del empleo o del trabajo está en la posición simplemente porque su hermana es esta persona porque resulta que sucedió esto que porque su papá es el otro entonces empezó a utilizar otoniel como el ejemplo del nepotismo que aunque sea buen juez no fue más que por su por su parentela que obtuvo la posición entonces lo que nos llamó la atención o nos abrió los ojos para y los oídos para entender que estaba sucediendo fue que dijo dio referencia a un libro que había leído y al parecer confiesa al tipo que que es en este libro y da el título y no recuerdo el título dice que allí él leó esta información que si no fuera por este libro no se hubiera dado cuenta del nepotismo que se está poniendo en práctica en primer jueces en relación a otoniel porque otoniel es hijo de kenaz o senes que es hermano menor de de calep y calep pues le da su hija a ja de matrimonio a otoniel entonces pero dice que es porque leyó este libro este libro que es muy buenísimo y todo esto y el otro entonces allí fue cuando nos dimos cuenta y gracias a Jehová nuestro Dios Jehová Lujim gracias a él que que lo volvió a repetir nepotismo otoniel o sea no no solamente obtuvo la posición porque porque su familia porque era conocido y por esto y el otro pero que no necesariamente porque lo merecía entonces de inmediatamente nos dimos cuenta que no está equivocado este tipo como pudo haber decidido dicho eso está muy claro otoniel se gana lo que se ganó por ser la persona que es o sea otoniel no era nadie hasta el momento que que Caleb dice miren aquí el que tome la ciudad del libro o kirriat sefer es decir debir es decir kirriat arba ciudad de los cuatro ciudad del libro santuario el santuario dice quien tome esta ciudad le daré mi hija a ja por mujer por esposa entonces otoniel el león de ya el león de dios es quien toma la ciudad del libro después de esto su bueno por esta por esta razón su nombre siquiera aparece en las escrituras y entonces Caleb le da su hija en matrimonio y otoniel se convierte en pues una persona muy importante pero no porque porque era familia no porque el nepotismo no por favorismo no por circunstancia no por conveniencia él se lo ganó porque llegó a Elohim llegó a nuestro dios le entregó a él la posibilidad la habilidad de tomar esa ciudad la ciudad del libro y quien tomara esa ciudad Caleb le prometió dar de mano a su hija entonces o sea muy claro muy sencillo este tipo si lo escucharan el tipo debe tener bueno si ya falleció ya no existe no sabría decirlo pero como se escucha su voz en el programa del radio se escucha que al menos tiene unos 70 80 o sea 60 si acaso pero no se escucha como de 70 70 o más o más mayor entonces esta persona o sea no lo critico sé que es un buen cristiano me imagino que ha hecho mucho bien sé que sabe mucho de la biblia pero que sucedió porque se le pasó un detalle tan tan o sea tan obvio y tan claro como pudo brincar como se pudo haber brincado esa información y ha aceptado ciegamente la conclusión que Otoniel obtuvo oposición por favorismo o por relación familiar cuando claro nos está escrito en la biblia que no él tomó la ciudad así como como se le había propuesto a quien se atreviera a hacerlo y lo lograra y pues la consecuencia el resultado fue recibió aquello que se le prometió pero no da indicación que no más porque era el nieto de este el sobrino del otro o el primo de ella o el primo o el primo de él no o sea Jehová Elohim le dio la habilidad y el poder de tomar esa ciudad y quien tomara esa ciudad del libro había de recibir a Ja por esposa hija de Caleb quien era entonces el líder de la tribu de juda uno de los únicos dos quienes originalmente salieron de Egipto en el primer éxodo pasaron los 40 años en el desierto y entraron a la tierra prometida entonces como se le pasó esto porque puso su confianza y su fe en el libro que leó lo dijo él mismo en este libro que yo leí nos explica con mucho detalle como Toniel obtuvo su posición por nepotismo yo me imagino que pudiéramos clasificar a este tipo como un cristiano maduro sé que sin duda él ha sido cristiano mucho más tiempo que yo ni siquiera he vivido y pues quién sabe verdad porque no la verdad ni sé quién es el tipo pero se puede sospechar con con justificadamente sospecho que o sea ha sido de esos cristianos por largos periodos de tiempo y hasta en los últimos de sus días un cristiano maduro yo lo llamaría ¿qué sucedió? puso su confianza en un recurso la cual no era la Biblia y entonces no tiene nada de malo aceptar y y utilizar información documentos cualquier tipo de forma de obtener información y conocimiento y sabiduría no tiene nada de malo aceptarlo fuera de la Biblia lo que pasa es que cuando se trata de entonces aplicarlo a nuestra posición de acuerdo a la fe la Biblia es primero y allí está escrito la verdad entonces acomodamos cualquier tipo de información que o conocimiento que hayamos obtenido y lo filtramos utilizando la Biblia como la establecida verdad no al revés porque entonces cometemos errores como esto si no más se hubiera enfocado este tipo en leer la Biblia y aceptar la Biblia primero antes que cualquier otro libro se hubiera dado cuenta que oye este libro que acaba de leer está completamente equivocado no hay forma de justificar los clamos que dice este tipo es tan error pero no puso su confianza en un recurso extranjero y pues cometió un error un error gravísimo entonces queríamos utilizar eso que vivimos por experiencia para para dar el consejo de que es tan importante enfocarnos en la Biblia y está bien aceptar información histórica todo tipo de conocimiento que exista pero no acomodamos la Biblia para que quede con la información extra o el conocimiento extra que obtenemos no el conocimiento que obtenemos fuera de la Biblia lo acomodamos de acuerdo a la Biblia la Biblia nos dice la verdad y las otras cosas van a estar corruptas porque hay hay preferencia de acuerdo la documentación sin duda ¿por qué? porque es no es inspirado más es solamente obra del hombre y el hombre pues somos corruptos y mentira dice el que diga no serlo primero yo corrupto soy entonces si yo escribo la historia de como mi país ganó una guerra pues obviamente no voy a escribir inspiradamente verdad voy a escribir lo que convenga al país mío pero pues cuando se trata de las cosas que son de arriba pues se permanecen puros o puras entonces es muy importante ahora gustaría de una vez utilizar otro pequeño ejemplo en el cual en este caso es un líder que habla para el grupo de los hebreos israelitas negros pero este grupo en particular va por el nombre de GOCC Gathering of Christ o sea el reunir de Gathering of Church of Christ el reunir de la iglesia de Cristo y son hebreos israelitas negros y muy buenos estudios traen al frente de hecho de todos los grupos de hebreos israelitas negros son los que en lo personal nos gusta más escuchar porque no se involucran en estar peleando o estar diciendo quien sabe la verdad al menos yo no lo he visto se enfocan en traer la información que ellos que han aprendido y pues traen al frente mucha información me gusta he aprendido mucho de ellos pero cuando se trata de la Virgen María cometió un gravísimo error ¿por qué? porque se dedicó o se se estableció su fe y aceptó como ultimada la verdad la confusión que hay en el mundo desde la realidad que está en la Biblia ahora este es un caso un poco más complicado porque es afrodescendiente hebreo israelita negro y entonces está muy conocido con el hecho de que el hombre blanco pues el europeo ha metido mano a las escrituras en el sentido que le ha dado interpretación que 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 esa conveniencia ha establecido doctrinas y falsas ideas pues ideas corruptas y ha sido pues señor o amo dueño de de pues gente negra en las américas ahora esto complica todo porque que confianza vamos a tener a la escritura entonces pues no culpamos al tipo pero su posición es de que la el nacimiento de la virgen maría es más otra fantasía romana pagana así como han infectado la biblia y la verdad de ella con con paganismo y con cosa que no es de de verdad el tipo este declara y como como alegarle pues entiende lo entiendo perfectamente como pudo haber llegado a esa conclusión y su evidencia es el hecho de que toda cultura que ha existido en la historia humana tiene tiene historia de de un nacimiento de una virgen mujer y hijo y entonces se le hace mucha cosa como que como al extenso de que los blancos han inyectado esa falsa idea de acuerdo a él a las escrituras para hacernos tontos y manipularnos y controlarnos más como le vamos a alegar esto si sabemos que si han hecho todas esas cosas y como vamos a alegar el hecho de que o sea hay nacimientos virgen y la mujer y el hijo en todas las culturas que existen prácticamente como le vamos a alegar se entiende y porque él puso su confianza en la información que aprendió fuera de la biblia sabiendo que pues los blancos y otras gentes han infectado la biblia con no han infectado las escrituras con ideas y con conceptos falsos y nos han forzado a nosotros entonces como es muy difícil pues pero si hubiera puesto su confianza en la palabra de Jehová Lojim nuestro Dios ya Rastafari aunque pues no reciban a Rastafari pero si hubieran puesto su confianza en Jehová Lojim y la palabra que nos ha hecho disponible hubiera él entrado a la escritura con el objetivo de encontrar y entender cómo se justifica y cómo se filtra y cómo se elimina la confusión que hay fuera de la biblia y que son interpretaciones falsas o semejantes a lo que se encuentra en la biblia pero cómo recibimos la palabra purificada y libre de la contaminación de las otras cosas que se hacen incorrectamente corruptamente fuera de la biblia cómo hacemos esto si ya entraste a la biblia habiendo aceptado otra información como la ultimada verdad lo que sucede es que vamos a entrar a las escrituras y vamos a buscar sea conscientemente o inconscientemente vamos a dedicarnos lo más probable siquiera sin darnos cuenta vamos ya a entrar al estudio bíblico con la intención de demostrar que lo que aprendimos fuera de la biblia es justificable debes de buscar la verdad para buscar la verdad simplemente hubiéramos aceptado que si la biblia dice que jesús el cristo nació de la virgen llamada maría si si no más hubiéramos aceptado que eso es la ultimada verdad sin importar que otra corrupción de ideas parecidas existan en las otras culturas alrededor del mundo a lo largo de la historia humana si no más hubiéramos aceptado la palabra y jesús como ultimada verdad entonces al hacer el estudio hubiéramos aprendido muy fácilmente que oye el nacimiento de la virgen es cosa que se está preparando de las cuales se escriben en las sagradas escrituras no podían parir o dar hijo saray o sarah no podía y era muy vieja dio luz es un tipo nos está preparando una de las esposas de jacobo de jacob tampoco podía parir que otra situación sé que hay muchas más ocasiones jana estaba llorando en el templo orando para para o sea de que me sirve ser mujer y tener el cuerpo y la habilidad si no puedo dar luz y entonces el pontífice el sumo sacerdote le dice oye tú andas borracha que cosa es andar borracha a estas horas dice no señor no o sea estoy orando porque quiero un hijo la mamá de Samson no podía concebir y que se le apareció el ángel le dijo vas a concebir ten cuidado lo que comas porque va a ser nazareo desde el vientre o sea si hubiéramos si el tipo hubiera entrado a las escrituras con haber aceptado las escrituras primero como la ultimada verdad hubiera hubiera entrado al estudio con un con una actitud sincera y no hubiera subconscientemente o inconscientemente intentado sin darse cuenta justificar lo que ya había aceptado fuera de la biblia y crean lo que van a encontrar información porque la mente engaña y vamos a encontrar forma de justificar información fuera de la biblia para ir en contra de la biblia debes de aceptar la biblia y entonces entender lo que está sucediendo fuera de la biblia pasado a lo que está escrito en la biblia como la última verdad esperemos que hayan entendido lo que traemos al frente buenísimo consejo la mera verdad que presten atención escuchen con claridad este mensaje porque tiene graves consecuencias sería una lástima que pues justificáramos en contra de las sagradas escrituras por no poner nuestra confianza en las sagradas escrituras y aceptarlas recibirlas como la optimada verdad arriba de toda otra cosa por mi parte gloria es en la biblia es el refugio en donde he encontrado pues tranquilidad para los presentes problemas y comodidad esperanza para el futuro el hombre debe entender que la biblia es el punto de reunión para todo entre más pasa el tiempo más me doy cuenta más me refugio en ella y más me doy cuenta de la necesidad de recibirla y aceptarla por lo que nos ofrece una vida pacífica una vida en paz sobre una tierra tan descontenta bueno finalizamos damos gracias a todos shalom